Hola Lorena, muchas gracias por recibirnos, por dejarnos estar acá y abrirnos este espacio para conversar un ratito contigo. Lo que queremos es que nos cuentes cuál fue tu experiencia con Por Arte de Magia, cómo nos conociste, qué era lo que estabas buscando. Mi experiencia en Por Arte de Magia fue realmente grata. Yo llegué buscando el mobiliario para la habitación de mi bebé que viene en camino. Alguien me recomendó contigo y lo primero que hice fue ir a la tienda, mirar. Me gustó mucho todo lo que vi y allá me ofrecieron el tema de la asesoría directamente contigo. Entonces ya cuando empecé todo ese proceso de búsqueda y de mirar, definitivamente todo se acomodaba a lo que yo estaba buscando y a mi presupuesto. Tuve una muy buena asesoría pues de parte tuya y eso pues te lo agradezco muchísimo y mucha paciencia porque en el momento en el que uno empieza como a mirar, uno se llena de ideas, uno quiere todo, primero una cosa, después la otra. Entonces empieza como ese tipo de cambios y la verdad hubo mucha paciencia pues en el momento en el que bueno, cambiamos esto, dos cajones, tres cajones, el color pues porque si es un poquito pues tedioso todo ese tipo de cambios, uno lo entiende pero una muy buena disposición de parte de todos ustedes. Me gustó muchísimo pues el tema de los materiales, del tiempo de entrega, yo soy una persona que me dicen tal día y tal día pues uno lo está esperando porque eso hace parte también como de prestar un buen servicio y siento que de parte de Por Arte de Magia eso fue lo que obtuve. Me dijeron te entregamos en el día a tal y ese día estaban acá haciendo la instalación. En el momento de la instalación todo fue perfecto, dejaron todo limpio, organizado como yo lo quería, no hubo ningún inconveniente. Entonces por ese lado me sentí supremamente tranquila con el personal de instalación. Cuéntame qué es para ti por Arte de Magia, o sea en una palabra. Bueno en una palabra pues yo creo que por su nombre lo indica, o sea es magia. Cuando uno está viviendo este proceso del embarazo, de que llegan nuevos a la familia y todo eso, es mágico. Entonces por Arte de Magia me indica pues como eso. Muchísimas gracias pues como por lo que nos dices. ¿Crees que hay algo que podamos aprender? ¿Algo que quieras decirnos? Pues como... No, yo creo que no hay nada negativo pues como de todo este, de todo el proceso que viví con ustedes y lo digo de todo corazón. O sea no, no hay nada malo en todo lo que hicimos. Todo me gustó, la calidad de los productos, la atención. Es más, hasta este espacio me parece pues muy chévere porque es como mostrarle a las otras personas que existen este tipo de empresas, que son personas locales, que no, no... O sea que hacen las cosas con muchísimo amor y que lo hacen pensando pues como en ofrecer un buen servicio y un buen producto también. Ay que rico Lorena, muchas gracias. Y por último, recomendarías por Arte de Magia. Pero por supuesto, re que te recomendadísimo. O sea, tengo muchas amigas para Zaza, varias las he enviado pues a por Arte de Magia. Súper Lorena, muchísimas gracias por confiar en nosotros realmente, pues como siempre le digo pues a todos los clientes, para nosotros es súper importante que ustedes confíen pues como en los sueños y la felicidad de sus hijos en nosotros y eso es como lo que nos nutre para seguir luchando todos los días en este proyecto que se llama Por Arte de Magia, muchas gracias Lorena por confiar en nosotros. Con muchísimo gusto, sigan haciendo las cosas así porque ¡súper bien! ¡Mil gracias! ¡Chau!